Bueno, estamos aquí, en el área universitaria, en la primera nevada por... Una de las primeras nevadas de la flaca, porque ya la flaca vio la nieve, pero... Sí, pero esta es una nevada ya afuera de la comunidad, esto es otro nivel ya. Esto sí se le puede llamar nevada. Esto es aquí nivel gorilón. Miren, miren la pinta de la flaca acá, a ver. No se fijan en esto, esta cosa ya que hice, pero todo se ya hizo por el frío. Por el calor, mejor dicho. Miren, estamos en el área universitaria. Aquí están los... Universitarios locos estos, prácticamente en cueros. Andan con muy poquitas ropas, andan en pulovitos y... Sí, es viernes, ustedes saben, la vida universitaria, viernes, salir de fiesta, y entonces... Y como quieren en cueros es lo más posible, y ahí están. Miren, ahí vienen unas... Unas estudiantes, miren cómo patinan los carros ahí. Aquí en la... Miren. Súper, súper nevada. Exacto, estaba nevando cantidad y... A ver, flaca, vamos a ver el brazo. Y yo le dije a la flaca, vamos a salir porque esto... Ya es otro nivel. Caminar por la nieve no es difícil. Yo pensaba que iba a ser como caminar por arena. ¿Y pa qué subimos para acá en todo? Vamos a apagar, mi gente. Miren, 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 miren. Miren los carros, tienen que ir despacio, mi gente, por la nieve. Porque si no se llama el patinero. Empiezan a patinar y todo eso. Vamos a seguir caminando para allá. Vamos a seguir caminando para acá, mi gente. Miren ahí el logo de Syracuse University. Es una de las mejores universidades de Estados Unidos. Está entre las mejores universidades de Estados Unidos. Pero es una ciudad, prácticamente. Es un mundo, ¿sabes? Por recorrer por acá. Vamos a coger para acá. Cuidado, pero viene un carro. Vamos a coger para acá. Cuidado, viene un carro. Ven, pero ven para acá. Pero vamos a atravesar para allá. Pero vamos a hacer un recorrido por allá y terminamos aquí. Ah, miren, sí, la universidad tiene su propio autobús. Hay varios autobuses, así como ese, que llevan a los estudiantes para varios sitios. Esos, esos bucecitos los hay en varias partes de Estados Unidos. En Miami, Florida también se pueden encontrar. Y de hecho, en Miami, Florida ese es el único transporte que es gratis. No sé con la parte de Estados Unidos y aquí tampoco sabemos si es gratis. Aquí no sabemos si es gratis. Se le dice trolley. Ajá. Lo usan mucho los estudiantes. Sí. Aquí no sabemos si es gratis, pero en Miami, Florida sí sabemos que es el único transporte que es gratis. Ese es el hotel Sheraton, pero ahora la universidad como que lo va a tomar, así tipo monopolio, ustedes saben, para... Es tipo monopolio, no, es tipo negocio. Convertirlo en... Es una residencia estudiantil. Exacto. Es una residencia estudiantil. Es una residencia para los estudiantes mismos que estudian en la universidad se puedan quedar ahí en su residencia de estudiante. Tipo en Cuba, cuando estás becado en una universidad, bueno, aquí es lo mismo con la residencia de los estudiantes. Sí, lo que ahora mismo es un hotel, es el hotel Sheraton, pero ya estuvimos averiguando y aquí casi todos los edificios, pues la mayoría de los edificios son... pertenecen a Syracuse University, a la universidad. Miren, ahí... Sacúdete que estoy llena de nieve y eso ahorita se empieza a derretir. Miren, Syracuse University y van a ver aquí ahora las vistas. Esta es como la entrada más icónica, así, hacia la universidad. Y estos son... este es uno de los edificios principales. Este es el edificio principal, creo que esto aquí es lo que se le dice el Central College. O esto es lo que yo te dije que se le decía el Central College. Mirenlo ahí. Es como el edificio principal de la universidad. Es como no, es. Vamos a seguir caminando. Estos son como bibliotecas aquí. Que ya no puedo más. Tengo que meter las manos aquí porque no traje guán. Y tengo las manos súper congeladas, así que la Flaca es la que va a grabar ahora, mi gente. Del frío que tengo. Mira, Flaca, vamos a entrar por ahí. ¿Por dónde? Para enseñar la universidad por dentro. No, ahora sí me está dando frío en las manos. Hombre, si no tienes guán. Pero igual me está dando frío, loco. Dale, botas. Otro edificio de la universidad. Miren, vieronlo ahí. Miren el tamaño del edificio S. Ese es el logo, el logo de Sirachia University. La S enaranjada. ¿Y dónde está? Ah, allá. Pero no se ve. Uy, cuida. Todo esto, aquí a los alrededores, a la universidad. Y ahora vamos a entrar. No, bueno, íbamos a atravesar el parque ese ahí abajo. ¿Cuál parque? El que te dije. ¿Cuál parque? El parque. Vamos a dar la vuelta y si ahora salimos ahí. Ah, qué dolor. Se le congelaron las manos a la Flaca, caballero. Miren. Miren si tengo un cubo volviendo. Mira, mira esa gente, mira lo que están haciendo. Se están tirando, ¿no? Sí. Miren, esos estudiantes se están tirando por la loma esa, para abajo. Ahí. Miren esto, mi gente. Miren los arbolitos estos. Qué bonito. Ya nos vamos acercando ya al castigo misterioso de Harry Potter. Miren, ahí arriba, en ese último piso ahí, ahí es donde vive Harry Potter, caballero. ¿Ah, sí? Miren, se están tirando desde allá arriba. Y esta gente también. Vamos a usar la lengua, a ver lo que sabe. Dale, pruébala tú. No, 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 no. Sabe salada, ¿no? El refrigerador de casa de mi abuela, hace de nieve así, igual que esa. Sabe igual y todo. Eso es hielo, caballero. Frío, te coger las patas. Tú tienes las boticas esas con lana por dentro, yo no. No, 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 no. Está tremendo frío. Pero ustedes quieren ver cómo se les quita el frío. Mira. ¿Qué tú haces, Alejandro? Alejandro, ¿qué tú? Alejandro. Oye, mijo. Será ferraco. Mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros. Esto no es nada. Esto no es nada, mira. Esto no es nada. Esto no es nada, mi gente. Esto no es nada. Que hace tremendo calor. Yo soy cubano. Qué cosa. Qué miedo, nieve, ni nada de eso. Bueno, mi gente, ahora sí, ya nos vamos allá. Ya no les podemos grabar más porque la flaca tiene los pies entumidos en frío. Y yo también tengo tremendo frío. Así que ya nos vamos allá. Nos vemos en la próxima aventura, mi gente. Se me cuidan. Así que chao. Cuídense. Sí, después no me estás diciendo. Sí, después no me estás diciendo.